Creo que sí, no solo por este caso, hay muchos temas, el tema de lo que es la terminal metropolitana, el tema del pago, por ejemplo, del internet de las cámaras de seguridad, ahora el Guaynabús, son muchos temas que deberían haberse hecho auditoría al inicio de la gestión, de la nueva gestión. Ya no existe más el Guaynabús en la ciudad del Alto, se va a dar paso a un transporte turístico, es lo que tengo entendido, ahorita como estamos en etapa de pandemia, están utilizando para la vacunación, pero más adelante se va a dar inicio a lo que va a ser un transporte turístico. Sin duda hay muchas falencias en el tema técnico, incluso de los Guaynabuses, sí hay que pedir un informe, evidentemente esto va a recaer en la anterior autoridad de DIL, como es Soledad Chapetón, que ya está con varios juicios y seguramente le van a interponer un nuevo juicio porque hemos visto toda la falencia que existe en los Guaynabús.